En esta misma cancha el viernes Se arranca la final del torneo de dos orillas Como decíamos la particularidad Por un lado el señor Fernando Quintana Técnico de gimnasia Por el otro Franco, su hijo Jugador de Rivadavia Junior Usted lo conozco hace bastantes años Y al señor cuando era más niño también Que venía a los entrenamientos ¿Cómo se hace ahora? Técnico por un lado Enfrente lo tenés al demonio jugando en el equipo rival Es una mezcla de situaciones Pero bueno, nosotros representamos a gimnasia Él representa a Rivadavia Intentando los dos de hacer lo mejor posible ¿Pasa así nomás como dice papá? Sí, igual Tema deportivo al lado Y tema familiar al otro lado ¿Qué más te preocupa de gimnasia Y de papá como técnico? Nada, lo más que nada De ellos no decimos casi nada Vamos a tratar de ganar Y pensar más en nosotros De Rivadavia y de todos los jugadores Hoy por hoy están sumando muchos puntos Todos por separado López está muy bien Necesita que le distribuyan la bola Necesitan que le pasen la pelota Y uno de los causantes que le pase la bola es él Entonces hay que tratar de cortar ese circuito Si lo podemos hacer Tenemos mejores posibilidades de ganar ¿Qué palpitas tiene? Y un ambiente complicado Vamos a ver si podemos llevarlo nosotros ¿Ventaja localidad o no? Sí Eso es lo único bueno Favorable Acá nosotros nos hacemos fuerte en la parte defensiva Y vamos a tratar de dar lo mejor Para mí no son 40 minutos Son 80 o 120 Ajá Hay que tratar de jugar Sería larga entonces Hay que tratar de jugarlo con la cabeza Pensante Dejar el corazón un poquito de lado Y tratar de jugarlo con mucho criterio e inteligencia Si logramos eso Podemos tratar de producir una diferencia Tenemos que tratar de minimizar Todo lo externo que ha sucedido en algún momento Y que todos podamos disfrutar ¿Viene la familia a verla en la final? ¿Va a venir la familia supongo? Hermano, mamá, abuelo ¿A quién van a aplaudir ahí? ¿Qué van a hacer? Y se van a sentar en el medio Y van a ver ¿Para qué lado van? Yo calculo Esperemos que para mi lado Franco Todos a Franco Siempre te gustó estar de atrás Siempre te gustó Te gustó poner el pecho Y aguantar los chirlos Todos a Franco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!